¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Canto abrigo, y no lo encontrarás. Junto a mi pecho, hallarás unido. En donde pueda, la estación pasar. También lo estoy, en la región perdida. En donde pueda, la estación pasar. En honor de ponerle en vuestras manos, la patria confía en que como buenos ideales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Paso corto, llave. ¡Abrir los desvalos! ¡Llava! ¡Alto! ¡Llava! ¡Media vuelta! ¡Llava! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Allí me quedé con la mano en corazón Y la otra en excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita de papá Que lloras con rosas, mil cruces para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape en mi vida Imaginando que vuelve a pasarte por aquí De los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que no es así Y es que no vengo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita de papá Que llegaras con rosas, mil cruces para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape en mi vida Imaginando que vuelve a pasarte por aquí Que los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que quizás sí De los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que quizás sí O sea, como siempre ¡Gracias! 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 Si apártate, porque no se ve. 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 Así en el cielo se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi pecho hallarás unido. En donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdido. Oh cielo santo y sin poder volar.